Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Sauber porque, como dice el título de esta noticia Alfa Romeo Sauber desvela su alineación y decoración para 2018 Bueno, finalmente se hizo oficial la confirmación y se ha producido durante un evento celebrado en la ciudad italiana de Milán y finalmente se revela la primera información oficial de la alianza entre la marca italiana automotriz Alfa Romeo y el equipo suizo de Fórmula 1 Sauber y bueno, ahora vamos a ver los detalles como gran novedad con Sauber en la Fórmula 1 debutará el monegasco Charles Leclerc quien fue campeón de la categoría Fórmula 2 este año y debutará como piloto titular en Fórmula 1 para el próximo año junto con el sueco Marcus Eriksson quien hasta ahora tenía dudas sobre su continuidad en el conjunto de Himwil y finalmente el italiano Antonio Giovinazzi ha sido designado como piloto reserva de la escudería suiza y bueno, así es la decoración oficial de Sauber para el próximo año en la Fórmula 1 será rojo y blanco una mayor parte de la carrocería de color blanco y lo que es la parte del toma de aire central de color rojo luciendo en una gran dimensión el logo de la marca Alfa Romeo y bueno, así va a ser la decoración del Sauber gracias al auspicio de Alfa Romeo y bueno, espero que le vaya bien espero que le vaya bien a Sauber con este patrocinio y como dato les quiero decir que el azul del año 2000 el azul que usó hasta ahora en esta temporada 2017 se va y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao y con esto me despido